Buenas tardes muchachos, buenas noches que sea. Este es otro streaming de Hearthstone, finalmente la última ala, me he demorado mucho porque encontré pega, así que estaba un poco, un poco ocupado nomás, así que voy a terminar esta última ala ahora y luego tendría que venir ya con The Legend of Dragons, que me he demorado muchísimo y todavía no sé, no tengo una fecha clara como para hacerlo, pero eso es lo próximo que voy a hacer, derrotar al al tipo más fuerte del juego que es, ya ni me acuerdo el nombre, ojalá youtube no me cague porque si empiezo a decir muchas chuchas, muchos garabatos, de seguro me van a limitar el vídeo con esa estúpida porquería que pusieron de de censurar los canales, la última basura que me faltaba y ahora se bajó el volumen de la música sola entonces bueno ahí no sé qué habrá pasado, se bajó solo el volumen, espero que no se escuche tan bajo, me equivoqué de seguro me están tratando de llamar por skype por eso, pero no voy a contestar vamos a aventuras debería haberme desconectado bueno bueno vamos la última ala a ver qué mierda me está hablando claro me estaban llamando de skype disculpen esa interrupción jorge longi te dije que me iba a hacer streaming bueno y te ponía a llamarme ya ya va, qué pasó aquí qué pasó aquí no la terminé, ahí sí la cumbre lo último ya había salido como hace 3 o 4 días atrás compramos he estado sacando oro todo el tiempo, de hecho toda esta hora la compré con oro ya tenía previsto que podría aparecer una nueva aventura y empecé a juntar oro aunque últimamente no he jugado tanto ya que he estado jugando otras cosas todo listo para empezar ah, y lo que estoy escuchando es sorbas crisol al fin la cima de la torre encuentra el portal correcto y traiga Melit de vuelta no alcance a leer what? si creo que está muy fuerte, vamos a bajarle un poquito ahí ah invictados en los aposentos del maestro fuera de aquí Sombra de Aran lineas ley poder de héroe pasivo los jugadores tienen daño de hechizo más 3 magos, ocupar del toque es Mago la clima de la torre y un fantasma muy irritable Mago, mago, mago World of Magic Con contra magia Y así me lo voy a cagar Aunque debería poder usar el avatar mejor Ya que tengo más 3 Debería aprovechar eso Pero de seguro como voy a usar magia Le voy a cagar los hechizos con mis hechizos anti magia Contra la sombra de Aran Un, dos, tres Su amigo llega a las 10 y media ¡Pues ya vino! Deberían estar el futuro antes. Queda tu nuevo taquLo. Ay ay ay! y ese que no estoy estresado, si hubiera estresado a lo mejor sería más un poquito más más duro como que justo viene el streaming y todos me empiezan ahí a a picar la guía, no sé por qué ahí se puso una magia capaz que se ponga, a ver ya, no es contra magia, ok disculpe, pero está en llamas si encontraron un secreto, enfilgué 3 de daño, asistente de medir y ahí otra vez me están escribiendo, ¿por qué, huevón? estoy haciendo streaming, entiendan la huea los dragones han arrasado con el buffet y ahora miran a los murlocs con cariño y ahí le cae un hechizo llama prohibida no paran de escribir, huevón oh, corona de llamas y ruedas con fliege 5 de daño a todos los... ¿qué? 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 cuando un enemigo ataca, un fliege 5 de daño a todos los demás enemigos oh, o sea, me hubiera pegado a todo yo de hecho me pegué a sí mismo el ma... oh, pero qué hueá más buena buenísimo voy a pegar 3, 2, multiplicar debería pegarle a ese, listo si controlas un secreto, tiene 1 más 1 en provocación si, bastante bueno, pero no tenés ningún secreto esto me va a servir para reemplazar ah, bacán 7 oh, buenísima van a morir todos entonces acá ahí aprovecho de poner una de estas y listo y ahora que ponga un monstruo P uno de... no más de 7 me cago le estoy obligado bueno, al menos lo saqué ahí oh, maldita sea esto va arriesgado si tiene contrachizo me va a hacer la mansa jugar bueno bien excelente excelente ah, y esa hora chile no está funcion... no, sí no esa hora que ven de ahí de hora chile no está funcionando porque el SNAS no está activado así que no no es válida 4 te si es que no está funcionando 4 el SNAS no está funcionando 4 y no 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 Sabía que no me equivocaba al usar este más Once Me está ahí hueviando Un hechizo conocido Está pegando mucho el armarro No, creo que voy a sacar una No Un arma no creo Cuanto hechizo la cagó Podría ser este Ah no, mejor lo ocupo con Pero mi No me equivoqué No me equivoqué al no usarlo Necesito el contrahechizo Ese mismo Para salvarme Necesito mi asistencia Listo Cinco Y gané Y gané Sí, eso estaría bueno para el mago Un mago que tenga ataque ¿Qué toca ahora? Avisal controla todos los portales de Karazan Necesitaremos su dispositivo de control Rencor Avisal Furia Avisal Poder de héroe Más tres de ataque a tu héroe en este turno Toma el control de los portales para liberar a Mehdi Bueno, estoy seguro Pero algo me dice que es la armadura Vamos a ver si la hago Sorbas Crisol Se llama el grupo que estoy escuchando ahora Rock experimental Publicidad gratis para los cabos El personaje bajo el rayo azul se recibe uno de daño por vez Este personaje bajo el rayo rojo tiene viento furioso A ver Una armadura Hecha a la medida Listo No entiendo No Decía colocar No puedo colocarlo encima Tanto que aprender Ah, tenía que colocarlo al otro lado A lo mejor tenía que ponerlo al otro lado Sí Bloquear el rayo por escena Bloquear el rayo por escena Las nebulaciones de flujo están calificadas a la perfección Sólo Donde está Medir ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Hijo puta! ¡Me cago! ¡Me la hizo! ¡Pero no importa! ¡De nuevo! A ver si bajó el volumen me debe estar llamando por Skype Creo que no fue un buen momento Pero no tengo tanto tiempo A menos que lo hiciera en la mañana el streaming Lamentablemente eso no puede ser Debería Si Quien esté llamando deje de llamar por favor A mi no me cago Claro están llamando Pero qué maldito Que me salga un esbirro lo ponga en el otro lado y listo No me sirve Ya pero esto está casi ganado igual De todas maneras Me hizo un favor al hacer eso Tiro tengo 26 No me sirve No me sirve No me sirve Ya está listo Ahora va a perder Y ahora sí pierde Pum Chaito Lamentablemente la conexión está inestable otra vez Si tan solo pudiera recordar Como funciona esto Grita batalla si tienes un dragón en tu mano Devela un dragón Vermis de la biblioteca Grita batalla si tienes un dragón en tu mano Destruye un esbirro enemigo con 3 de ataque o menos Para masos dragones Excelente Yo no tengo todavía Mediv finalmente Liberen a Mediv Abro el portal y disfruta de la fiesta Vamos a ver Ya voy con Avatar No tengo ni idea de qué va a pasar aquí Así que da lo mismo Voy con cualquier más Ahí parece que dejó de estar inestable al fin Se normalizó la conexión Nasra Haya cruel Haya cruel Ah pero no puedo ver su pasilla por la cresta A ver Muestra, muestra por favor Es La horda Poder de héroe invoca un orco 3-2 Estoy seguro de que encontraré los controles indicados Hijo de Trolles menos mal que tiene 15 de vida Estar invocando esos orcos 3-2 todo el rato Es una paja ¿Qué quieres? El señor del fuego Es mía Oh shit Que hijo de La verdad que si esto lo sudo a YouTube Ni siquiera Ni siquiera Tengo ahora libertad de expresión Si digo garabato O chucha YouTube me puede Cancelar la cuenta O poner problemas Lo que faltaba en este mundo En este país sobre todo Se parece a mi mazo Garrotch Señor de las armas ¿Estás listo para esto? Estoy mucho de coger ¿Cuántos portales? Yo pregunto que habrá en este Oh, ese es el punto de los tentáculos Me aseguro que no es lo que estamos Y aseguro que va a aparecer otro más o más Estoy seguro No, no, no Algo me dice Que esto no está bien Estoy seguro Voy a atacarlo Y va a pasar algo Ahí viene Otto No sabía No sabía No sabía Por la cresta ¿Medium? Ah, un invitado Por favor ¿Podrías encargarte del demonio? Yo tengo que ocuparme de la fiesta Por la cresta El Batlauna Sirve para controlar los portales Pero No los rayos A ver Oh Mira, hijo de Después de lanzar una hechiza Un poco en el fierro Aleatorio Al mismo costo Ah, qué buena Doble ahí Boom Tiro cuatro Buenísima Buenísima Ahí le pego a este Ahí Y ahí Excelente No, me pudieron haber salido mejores huevos Buenísima Buenísima Simplemente Simplemente Buenísima Y pica por doce oh si tuviera secreto no pero por favor bueno perdón por esa guía pero eso las obras de sorbas crisol quiere que mande el streaming este cabrón ya bueno de todas maneras yo voy a terminar así que es tarde a ver 5 6 7 que estoy contando si ya le gané ya por favor ah bien bien la pasé diablillo de malchesar cada vez que descartes una carta roba obtiene 4 armadura y un poco ah ya ese portal si al fin tan papa de verdad eso era nada más durante tu turno tu héroe es inmune oh que ospe que ospe príncipe malchesar cuando comienza la partida grega 5 esbirros legendarios más a tu mazo excelente eso ya me lo habían ocupado mediv el guardián grito batalla equipa a a tiech el gran báculo del guardián 7 7 excelente palom mago y dos desafíos desbloqueados pícaro druida bueno muchachos eso es todo por hoy ahora voy a rankear un ratito no puedo creer que la fiesta haya empezado a tiempo podría regresar la próxima semana es el cumpleaños de mediv y necesito refuerzos y además me están haciendo no es verdad tengo que controlar están dejando la conexión mala ya dejémosla así quiero golpear a alguien gracias gracias gracias